Así es, estamos ya por finalizar esta tarde de presentaciones de música por parte de cada uno de los establecimientos. Lamentablemente pues son cinco establecimientos que han tenido ese atrevimiento de poder venir en esta tarde y poder presentarnos la música que ellos han preparado. Nos queda únicamente un establecimiento por escuchar en esta oportunidad y vamos a finalizar con broche de oro en esta tarde, escuchando al último establecimiento, pero no menos importante. Y me estoy refiriendo al colegio Centro de Enseñanza Agua de Dios. Con broche de oro pues vamos a cerrar esta serie, en lo cual pues cada uno de ustedes, como ya lo habíamos mencionado una y otra vez, que cada establecimiento pues dio a conocer sus melodías. Quizás se llevaron meses, pues semanas, ¿verdad? Y pues así mismo pues agradecemos a cada uno de los directores de cada banda que se esmeró, que se esforzó con su grupo. Y pues ahí tenemos presente también al director de la banda del colegio Agua de Dios, Erick Adolfo Axet Chulú. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! Esos fuertes aplausos para el Colegio Agua de Dios, de verdad estos niños con esa energía positiva que nos vienen a dar y pues sin duda alguna así cada uno de nosotros que estamos aquí así lo disfrutamos. Y como lo habíamos mencionado con broche de oro cerró el Colegio Agua de Dios y de verdad disfrutamos para los quienes estuvimos acá presentes, disfrutamos de cada una de esas hermosas melodías. ¡Bien!